Bien, vamos a empezar A ver, vamos a clonar Vamos a explicar aquí, mira Vamos a explicar el El tema del proyecto Diré el tema De la práctica, ¿no? Vamos a explicar La práctica Aquí, por ejemplo, en frm Cliente, vamos a ejecutarlo Y fíjate que aquí Te levanta esta pantalla De frm client inicio Entonces El alumno Vamos a distribuirlo, ¿no? Por ejemplo acá, la PC1 En la PC1 Entonces Este alumno va a ser Va a generar un JSON de la tabla Concursos Un JSON de concurso El alumno 2 Va a generar el JSON de reporte El JSON de reporte De la tabla Deporte El alumno JSON de categoría Categoría Ahí está Un JSON de categoría Ahí está, mira Cada alumno Va a realizar Su respectivo Generación De JSON de categoría Luego Luego Lo que está aquí abajo Van a ser un XML De cliente De cliente De cliente Y el otro va a ser un XML de docente De docente Y Generar un XML de jugador Entonces Ya está Entonces Cuando El alumno pulse Este botón Generar docente Generar JSON Concurso Entonces ¿Qué cosa se va a ejecutar? Se ejecuta Este método ¿No? Generar files Ahí está Mira Ahí le he puesto En la consola ¿No? Acá le he puesto En la consola En la consola Le he puesto Generar Find Alumno Ejercicio 1 ¿Cuál es eso? Generar Alumno Ejercicio 2 Este Entonces Este de acá Aquí tienes que Programar ¿Qué cosa? Cómo generar Un JSON De concurso El alumno 1 El alumno 2 Bueno Va a generar Aquí ¿No? En este El alumno 3 El alumno 4 El alumno 5 El alumno 6 O sea Cada alumno Va a ser en esta En esta clase Diferente ¿No? Ahí está Ahí va a generar Su 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 JSON O su XML ¿Está bien? Entonces La primera parte De la práctica Es la siguiente ¿No? Vamos por acá A ver Atentos Es el alumno Vamos a ir por aquí Exámenes Estamos aplicando La práctica A ver Atentos Exámenes De Cibertec Ahí está Control Desarrollo De servicios Móviles Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Mira A ver La práctica Es la siguiente Ya está Vamos a poner por acá 2003 1 Atento Mira Atento ¿Cómo va a ser la primera práctica? La primera práctica La PC 1 Va a ser lo siguiente La primera pregunta ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que generar Un archivo Generar Un archivo XML Un archivo XML O JSON ¿No? De una tabla ¿No? De una tabla De una tabla Entonces ¿No es cierto? Es lo que tienes que generar ¿No? JSON Un archivo XML Un JSON De una tabla ¿Ok? Ese es el primer ejercicio ¿No? Entonces acá Un archivo XML O JSON De una tabla ¿No? Va a depender Lo que le toca a cada alumno ¿No? Ya está Entonces Esa es la primera práctica Entonces El puntaje es el siguiente ¿No? Eh No genera archivo No genera el archivo Cero puntos ¿No? No genera De archivo XML O JSON ¿No? Entonces Y el puntaje Es En este caso De muchas columnas Esto 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 Vamos a poner Vamos a poner acá Ocho puntos Eh Genera Genera El archivo XML ¿No? Vamos a ponerle Si no Acá Genera 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 la data Genera el código Pero no No el archivo O sea Tienes tu código Pero no funciona Un punto ¿Ya? Para que El archivo Y entonces Este Luego Si tienes tu código Pero genera Genera La data De manera Errónea No se ve No se ve En todos los campos Errónea Ahí está Errónea ¿No? Genera Correctamente La data Genera Correctamente Correctamente El archivo JSON El archivo JSON O XML Correctamente El archivo JSON XML ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta Número 2? La pregunta Número 2 Es la siguiente ¿No? Entonces Ahora Tú tienes que Generar Enviar Este ¿En qué clase Vas a programar? Lo vas a programar En estas clases Bueno Lo voy a poner aquí Ya para que te des cuenta Ya está Vamos a poner ¿En qué clase Vas a programar esto? Vas a programarlo En estas clases Ya está No Se debe programar ¿Qué pasó? Eran clases Ahí está De acuerdo De acuerdo al cronograma Bueno Ahí está Se debe programar En esas clases Luego La pregunta Número 2 El alumno Debe Enviar Crear Un socket ¿No? Debes crear Un socket Crear Un socket Crear Un socket Un socket Cliente Un socket Cliente Que envíe Envíe Datos del servidor Pregunta 2 La pregunta 2 Es lo siguiente ¿No? A ver La pregunta 2 Es la siguiente Eh Crear un socket Un socket Que envíe Del cliente Al servidor Un archivo Un archivo JSON O XML Generado En La pregunta 1 Punto El archivo enviado Debe Debe Llegar En Extensión Punto Zip Extensión Punto Zip Ya está Vamos a crear Un socket Que envíe El cliente El archivo Enviado En llegar En extensión Punto Zip ¿Dónde Debes Programar? Debes Programar En En Vas a Programar En Acá No Acá vas a Programar El socket Cliente Y acá El socket Server Entonces Mira En esta clase Que está aquí Acá debes Programar El socket Cliente Ya Acá vas a Programar El socket Cliente El socket Cliente Se Programa Se Programa Aquí Ya Acá vas a Programar El socket Cliente En Esas Clases Pues No Ahí Está Ahí Vas a Programar El socket Cliente Y El socket Server El socket Server Lo vas a Programar Server Se Programa En Esta Parte De Aquí Ahí Lo vas A Programar Ok Ahí Vas A Programar El socket Server Listo Si Tienes Idea Ahí Está Entonces Mira ¿Cuál Es La Rúbrica? Bueno 1 0 Puntos No Crea No Crea Socket Cliente Ni Server Ahí Está Esto Vale 12 Esto Va a Valer 2 Esto Va a Valer 4 Ahí Está Atento Por Favor Atento 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 Porque Esta Es La Práctica Esto Es Lo que Van A Hacer Para La Práctica A Ver Acá Crea Crea Socket Cliente O Server Pero No Funciona No Funciona Dos Puntos Luego Crea Socket Cliente Cliente Y Server Pero No Funciona Está Crea Socket Server Pero Si Funciona Si Funciona Listo Entonces Mira Eso Es lo Que Tienen Que Hacer Pero Aquí Yo Te He Dejado Un Ejemplo Mira Te he Dejado Un Ejemplo Para Que Lo Pueda Hacer Mira El Ejemplo Está Acá Acá Está El Ejemplo Dice Enviar Archivos Esto Acá Hay Un Ejemplo Guiate De Acá Acá Hay Un Ejemplo Acá También Lo He He Como Generar Un Archivo XML Y Acá Hay Un Ejemplo Lo Voy A Colocar Aquí Lo Voy A Colocar Acá Guiarse 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 De Que Para La Pregunta Uno Tienes Que Guiarte Para La Pregunta Uno Tienes Que Guiarte De Aquí De Esta Clase Ya Está Tienes Que Guiarte De Aquí Punto Java Tienes Que Guiarte De Esta Clase Ya Está Para La Pregunta Uno Guiarse De La Clase Ahí Está Listo Guiarse De Ya Para La Pregunta Uno Guiarse De Esa Clase Esta Mira Ahí Está Para La Pregunta Dos Guiarse De Aquí Para La Pregunta Dos Guiarse De La Clase Socket Cliente Y Socket Server Socket Cliente Y Socket Server Mira Socket Cliente Uno Punto Java Y Socket Cliente Punto Java Ahí Está Punto Y Listo Bien Ahí Está Ahora Qué Más Este Es el Socket Cliente Este Es el Server Primero Levantan Los Dos Entonces Vamos A hacer La Prueba Mira Para Que Vean Voy A hacer La Prueba Limpio Siempre Tienes Que Limpiar Tu Consola Limpias La Consola Y Voy A Ejecutar El Cliente Ahí Está Y Voy A Ejecutar También El Server Ejecuto El Cliente Y El Server Entonces Primero Voy A Enviar Mis Archivos Acá Estoy Haciendo En El Ejemplo Estoy Haciendo De Alumno Entonces Eso Quiere Decir Que Estoy Generando Mi Data En Recursos Alumno Y XML Acá He puesto De Los Dos Si Yo Veo Acá Mi Data Voy A Ver Acá Recursos Debe Generar Alumnos Y JSON Lo Voy A Generarlo Enviar Archivos No Generar Archivos Perdón Generar Generar JSON Acá Me Ha Mostrado Acá Tienes Que Imprimir Ahí Está Y Ahí Me Está Mostrando Que Está Generando Mi JSON Y Mi XML En El Caso Tuyo Es JSON Uno Solo Nada Más Ahí Está El XML Y Ahí Está El JSON Ya Eso Vale 8 Puntos Ya Luego Acá Dice Enviar Archivos Enviar Archivos Entonces Acá Enviar Archivos Yo Voy A Agregar Voy A Escoger Mi Archivo Que Está Acá Mi Archivo Que He Generado Mi Archivo .jason Que Está En Recursos Recursos Acá Está Mi Archivo .jason Entonces Acá Yo Puedo Agregar Un Montón De Archivos Ojo Aquí Puedo Agregar Un Montón De Archivos Pero Entonces Puedo Agregar Muchos Archivos Pero Acá Hay Un Detalle Entonces Acá En El Ejemplo Todavía Falta Completar Un Detalle Mira Entonces Cuando Yo Agrego Varios Archivos Yo Le doy Enviar Esos Datos Se Están Enviando Aquí A Al Servidor A Esta Ruta Pero Yo Solamente Quiero Que Se Envíe De Todos Los Que Escoja El Archivo Que Es Concurso Para El Alumno Sería Concurso Para El Otro Alumno Sería Deporte Entonces Yo Quiero Que Cuando Envíe Envíe Mi Archivo Lo Está Enviando Todos Ya Pero Yo No Quiero Que Envíe Todos Solamente El Archivo Punto Json O Json Deporte El Que Te Ha Tocado Pero Aquí Llegué En Archivo Punto Zip En El Ejemplo Está Aquí Está Llegando Todos Yo Quiero Solamente Que Llegue Un Archivo El Json O El XML El Que Te Ha Tocado En Punto Zip Eso Quiero Que Llegue Está Claro Es El Examen Es El Examen Alguna Ok Profesor Ya Entonces Este Ahora Como Como Suben Los Cambios Como Suben Los Cambios Entonces Vamos A Enseñar A Subir Miren Atentos Supongamos De Que Aquí Te Ha Tocado A Ver Tú Eres El Alumno A Ver En Grupo 1 A Ver Por Ejemplo Yo Soy Iga Iga No Ha Venido Iga Grupo 1 Iga Le Tocó El XML Jugador Iga Iga Es El Grupo Iga Es Iga Es El Grupo Por Ejemplo El Grupo 1 Jugador Entonces El Es El Alumno 6 Entonces Te vas Acá Es Alumno 6 Entonces Voy a Poner Aquí Alumno 6 Voy a Poner Acá Un Mensaje Ahora 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 Si Ahora Si Mira Entonces Voy a Colocar Aquí Un Mensaje Todos Agreguense Vaya A tu Archivo Que te Toca Si Tu Eres El Alumno 1 Este Es El Alumno 1 En Este Orden Está Este Es El Alumno 1 Voy A Mandarle Por Aquí Alumno 1 Alumno 1 Este Es El Alumno 2 A ver Un ratito Voy a Mandarle Ahí Está 3 4 5 6 Ahí Está Ahí Están Los 6 Alumnos Sacá Ahí Está El Alumno 1 2 3 Y Este Lo que Le toca También Igual Acá La La Mimida Ahí Está Bueno Este No Existe Y Aquí Está Entonces Mira Esta Es La Relación Ahí Está Mira Entren Todos Ahí Cada Uno Entre A Lo Que Le Ha Tocado Ubique Su Archivo A Los Que Han Clonado Ubique Su Archivo Ubique Su Archivo A Ver Ahí Les Voy A Pasar Acá La Asignación Ahí Está Vengase Ahí A Ver Cada Alumno Ubique Su Archivo Si Tú Es El Alumno 1 Acá Está Alu 1 Alu 2 Alu 3 Alu 4 Alu 5 Alu 6 Alu 1 Alu 2 Alu 3 Alu 4 Alu 5 Alu 6 En Este Caso Espinosa Es Alu 1 Vera Alu 2 Roja Alu 3 Chinguel Alu 4 Ortiz Alu 5 Y Alu 6 O sea Cada Alumno Tiene Matos Alu 1 Cárdenas Alu 2 Cada Alu Tiene Pertenece Si Es Alu 1 Hasta Alu 6 Entonces Estas Son Las Clases Alu 1 Es Para Generar Los JSON Acá Está El Server Entonces Si Yo Soy El Alu Por Ejemplo Creo Que No Ha Venido Higa Higa Entonces Yo Soy Alu 6 Entonces En Alu 6 Ahí Tú Puedes Colocar Un Comentario Entonces Yo Voy A Poner En Alu 6 Tú Coloca Donde Te Toca Ponle Ahí Autor Autor Y Ahí Ponle Un Nombre Yo Voy A Poner El Nombre De Liga Ahí Está Es El Grupo Número 1 Grupo Número 1 Ahí Está No Estoy En Grupo 5 Estoy En Grupo 5 Ya Está Voy A Poner Acá En El Grupo 5 Voy A Poner Acá En En Alu 4 ¿No? O En Jugador ¿No? En Alu 6 Ya Voy A Poner Acá Jorge Jacinto Voy A Poner Jorge Jacinto Coloca Ahí Tu Autor ¿No? Ya Está Entonces ¿Cómo Subes Los Cambios? ¿Cómo Subes Los Cambios? Para Subir Los Cambios Dale Windows Show View Otros Y Ahí Seleccionamos Los JIT ¿No? Imagino que ya todo el mundo sabe ¿No? Manejar JIT aquí Le damos más Dale Guarda los cambios ¿No? Control Shift S Le das más Y aquí Vas a Colocarle Un comentario Avances Y ahí le das Commit Dale Commit Dale Commit Push Luego le das Clic Derecho Team Pull Para Bajar Los Cambios Para Bajar Los Cambios Y luego Le das Clic Derecho Team Push 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 Dale Push Y ahí Suben Los Cambios Ahí está Ahí está Repito Mira Repito Colócale un mensaje En la clase Donde tú vas a programar Repito A ver Colócale ahí Un mensaje Y ahí Le pone Un Un Una impresión Bueno Así como esto Dale Control Shift S Guarda los cambios Le damos Shift Staging Ahí está Ahí le damos Más Más Ahí le damos Enviar Cualquier Mensaje Enviarle Puesto Ahí le damos Commit Clic Derecho Team Team Pull Y Clic Derecho Team Push Ahí está Entonces Ese es para bajar Los cambios Y luego Me voy A mi Ruta De mi Proyecto Como compruebo Que he enviado Me voy A la ruta De mi Proyecto Por ejemplo Grupo 1 Me voy Donde dice Commit Y fíjate Que ahí Debería Aparecer No Commit Grupo 1 Ahí está Grupo 2 Grupo 2 Ahí está Grupo 3 Grupo 3 ¿Quién Ha Hecho Commit? Ahí está Entras Ahí Le das Acá Tu Proyecto Le das Commit Acá Tienes Que ver Los cambios Ahí Commits Ahí está Entonces Ahí está Todo lo que han subido Grupo 5 Commits A ver Quienes han subido Sus cambios A ver Quienes han Han hecho Su primer Commit Acá Al proyecto Por ejemplo Fabricio Ortiz Del grupo 1 Fabricio Ortiz Del grupo 1 Ortiz Ahí está Clonó Hizo Su Commit Clonó Hizo Su Commit Que más A ver Del grupo 2 Richard Richard Saavedra Del grupo 3 Grupo 4 Zora Luz Y Pecho Grupo 4 Zora Luz Y Pecho Grupo 5 Ahí está Nadie Entonces Grupo 1 Huanca O Grupo 3 Huanca Estos Son los Que Han enviado Sus Commits Entonces Así Tienen Que Realizar El Examen A ver Listo Entonces Mira A ver Generar Un Archivo Se Debe Entonces Vamos a poner Aquí No Vamos a poner Aquí Vamos a poner Acá Un Comentario A ver Crear Entonces Dice Crear Un Archivo Archivo Un Archivo XML O JSON Según El Excel Según La Distribución Según La Distribución Distribución Realizada En Clase En Clase ¿Cuál Es la Distribución? Esta Esta es La Distribución Que se hizo En Clase Ahí Está Según La Distribución Realizada En Clase Esta Esta es La Distribución Distribución De Las Tablas Ahí Está Mira Ahí Está Entonces Según La Distribución Un Archivo Según La Distribución De Las Tablas Recuerda Que La Base De Datos Es Red Social ¿No? SQL Red Social Red Social Que Está En La Unidad 1 Del Blackboard En La Unidad 1 Del Blackboard Del Blackboard ¿Cuándo Lo Vas A ¿Dónde Lo Vas A Programar? En Este Archivo En Estos Archivos En El Caso 2 Se De Crear Un Socket Que Envíe El Cliente Servidor Un Archivo JSON O XML Generado La Pregunta 1 ¿Dónde Lo Vas A Programar Aquí En Estos Archivos Y Ahí Está Listo Acá Está El Server Aquí Acá Están Las Ayudas Esperemos Pues Que El Mensaje No Caiga Caiga En Tierra Fértil Ahí Está Acá Está La Práctica Vamos A Subirlo Al Blackboard ¿Hasta Cuando Es La Práctica A ver ¿Hasta Cuando Voy a Marcar Asistencia A ver La Práctica Es Hasta El Día O Día Estamos 19 ¿No? Entonces Vista Que Hay Una Dificultad De todas Maneras En Subirlo Lo Que Es La Primera Práctica Le Voy a Dar Más Tiempo ¿Ya? Entonces Le Voy a Dar De Partilla Hoy Día Pueden Empezar Pero Digamos Que Es Como Si Lo Hiera Subido El Lunes Y Le Voy a Dar Plazo Hasta El Día En Este Caso Martes Hasta Las 11 Hasta 11 De La Noche Ya El Plazo De La Práctica Es Hasta El Martes Mira Cuánto Tiempo Hasta El Martes PC 1 Hasta El Plazo De La PC 1 Hasta El Martes A Las 11 PM Martes En Este Caso Es Martes 25 ¿No? Martes 25 De Abril Entonces El 26 En Clase Lo Reviso En Clase Voy a Hacer La Revisión El Día 26 Y Ahí mismo Registro Las Notas Ok Ya No Hay Más Prórroga Entonces Voy a Colocarlo Aquí Una Vez A Ver Evaluaciones Voy a Poner Aquí A Ver Evaluación 1 Plazo Máximo El Día 25 25 De Abril 25 De Abril Consultas Dudas ¿Todo será la rama Máster? Si Todos Vamos a Trabajar La rama Máster Porque Este Como Que No Se Ha Creado Diversas Ramas Y Todavía Hay Algunos Repente Que Puede Ser Que No Domine El Tema Entonces Si Dominas Hazlo En Otra Rama Y Luego Lo Bajas Al Máster Si Sabes Es Opcional Es Opcional Si Tienes La Idea Si Muchas Gracias Por La Respuesta Si Listo A ver Voy a Subir Acá La La Práctica Entonces Voy a Subir Una Vez Para Que Ya Listo Entonces Acá A ver Que Sección Somos Nosotros Sección Un Minuto Un Minuto Todavía No T Se D N T Se D N Ya Entonces Mira T Se D N Ahí Está Voy a Subir La La Práctica Ahí Está Dime Dime Vamos a ver Un ratito Si A ver Que Está Cargando Listo Entonces Acá Vamos a Poner Un Ratito Estimados Alumnos Vamos a Poner Un minuto Un minuto Por acá Ahí Está Estimados Alumnos El curso De Desarrollo De Aplicaciones Web Dos De Aplicaciones O De Servicios Web De Servicios Web Dos Tiene Como fecha Máxima El día Martes Veinticinco No No Hay Prórroga No Hay Prórroga Cada Uno Tiene Asignado Un Un Archivo A Generar Según Según El Excel Según El Excel Distribuido En Clase En Clase Y Que Se Encuentra Al Final Del Correo Entonces Acá ¿Cuál Es la Distribución Que Hablo Entonces Cada Alumno Tiene Una Distribución Ya Está La Distribución Está Aquí Esta Esta La Distribución Ahí Está La Distribución Ahí Está La Distribución Luego Dice Tiene Toda La Solución Debe Enviarse Al E-Hub Acá Están Los Videos De Explicación ¿Cuáles Son Las Clases Resueltas Que Se Han Realizado Las Clases Que Se Han Realizado Está En Este Canal Si Va Subir Aquí Lo que Hemos Avanzado Las Primeras Clases O sea Ya Terminado Están Acá Están Acá Están Acá Justamente Ahí Mira Acá Está Todo Acá Les había Dicho De Que Acá Tengo Una Carpeta Acá Están Todas Las Clases Desde La Primer Día Acá Está Mira Ahí Está Mira De Lo que Hemos Hecho Está Finalizado Tiene Todo Está Acá Acá Está Desarrollo De Servicios Web Ahí Está Sesión Uno Parte Uno Parte Dos No Está Sesión Uno Parte Uno Ahí Está Sesión Uno Parte Uno Ahí Está La Ruta Voy A Colocarlo Aquí Está Claro Ahí Está Socket Parte Uno Socket Parte Dos Ahí Está Parte Dos Lo que Hicimos En Clases Socket Parte Tres En Socket Parte Dos Ahí Está El Tema De Cómo Generar Un Archivo SIP Y Acá También Está El JSON Ahí Está Todo Ahí Está Todo Bien Entonces Acá Le Comparto Bien Señores Entonces Acá Ya Quedaría Entonces La Pelota En Su Cancha Ahí Está La Práctica Ahora En Vista Que Siempre Haber Problemas Problemas No Vamos A Crear Un Zoom Ya Un Zoom Para Acordar A ver Un Día Que Día Podemos Apoyarle Al Día A ver Un Zoom O Acá Lo Que Estamos Haciendo Bueno Voy a Voy a crear Acá Una Sesión Para Apoyarles El Día El Día ¿Qué Día Puede Ser El Día Sábado Ya El Día Sábado El Día Sábado Puede Ser O El Día Domingo Domingo Porque Pero Acá No Hay Domingo No Ahí Está El Día Domingo Domingo 23 Y El Día Domingo Yo Acabo A las Cinco Y Media Cinco Y Media Ya Está Cinco Y Media Acá Está Reunión De Apoyo Reunión De Apoyo Listo Ahí Está Reunión De Apoyo Ahí Les Mando A ver Voy a Agregar A un Alumno Tengo Que Agregar Uno Por Lo Menos Entonces Mira Hay una Reunión De Apoyo Para El Día Domingo Entonces Ahí La Idea Sería Que Avances Todo Y Si Hay Algún Problema Ahí Lo Solucionamos Ok Desarrollo De software 2 Entonces Acá Le mando La Enlace Avancenlo Y Si Hay Un Problema Acá Está La Reunión De Apoyo Ok Listo Señores Ahí Quedamos Reunión De Apoyo El Domingo 23 23 A Las 5 Y Media No Hay Más Ya Pasando Ese Día Ya No Hay Más Listo Ahí Nos Quedamos Hasta Luego Cuídense Nos Vemos Profe No se olvide De compartir La grabación Por favor Si Ok Gracias A ver No se olvide No se olvide No se olvide Oye